¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. Un placer mío estar en el programa hoy. Bueno, la verdad que llamó y mucho la atención. Después de un tiempito volvió el ruido de las motos grandes al circuito de Aratiri. Para mí sigue siendo Aratiri, con todo el respeto, ¿verdad? El autódromo Rubén Dumont, pero ¿qué impresión les dejó a ustedes que estuvieron en la organización de todo esto también con las máquinas Ducati? Bueno, la verdad que es una experiencia nueva. El Ducati Track Day es algo que la marca lo hace a nivel internacional. En todos los países donde tiene presencia y quisimos replicar eso en otro país. El autódromo Rubén Dumont es lo más parecido a una pista de competición que tenemos en Paraguay. Entonces, lo que hicimos fue una alianza con la AMVP, que es la asociación de motociclistas que corren en una categoría 125 GP. Y ellos dictaron unos cursos en pista para los clientes de la marca Ducati y también para gente de otras marcas, ¿verdad? Abierto a que puedan participar otras motocicletas. Sí, perfecto. Estaba observando que Pedro Aliento, un destacado, el piloto compatriota a nivel de pista, justamente estuvo hasta dictando una especie de charlas, de cursos, ¿no?, para toda la gente que estuvo presente. Así es. Pedro es piloto de IMAC en el moto GP 125 que tenemos en el cartódromo. Y, es más, es campeón del año pasado con una de nuestras motos, CFMoto. Y él compitió también en 600 centímetros cúbicos en Brasil, donde también salió campeón y tuvo varias experiencias en motor racing en Estados Unidos. Entonces, él fue el encargado de dictar el curso y de marcarle las pautas a los participantes. Ahora, Alex, con esta experiencia, que más bien fue una presentación de lo que representa la marca y de lo poderoso que es y de lo llamativo. Y para los que adoran las motos, sin lugar a dudas, IMAC Ducati es una de las preferidas. Pero después de esto, ¿ustedes tienen previsto hacer alguna competencia? Sabemos del tema sanitario cómo está, ¿verdad?, pero con los protocolos. Creo que el motociclismo de pista es uno de los deportes que sí se puede desarrollar dentro de un tiempo, porque no es, por ejemplo, como el Super Prime o el Rally, que se corre cada dos minutos, o sea, cada máquina, cada tanto, tienen que correr todos juntos, ¿verdad? Pero, ¿hay algún proyecto a corto plazo, mediano plazo, para reactivar con todo lo que es? Yo recuerdo las épicas jornadas del motociclismo en Aratiri. Te voy a hablar de los 80, de los 90, ¿verdad? Pero, ¿hay algún proyecto para revitalizar por parte de la marca IMAC Ducati lo que es el motociclismo pistero en nuestro país? Bueno, hay un proyecto con la AMVP en algún momento, ojalá cercano, podamos tener una pista para poder hacer competencia de motos. De momento, con el autódromo que tenemos es muy difícil. El primero es corto, tiene muy pocas curvas. Entonces, es un poco complicado hacer carreras interesantes de moto ahí. Pero, lo que sí ya está estipulado es que este Ducati Track Day va a ser un evento sí o sí anual. Y probablemente, en los años venideros, tengamos también presencia de pilotos importantes a nivel sudamericano o inclusive internacional. Perfecto. No, y es cierto lo que decís. Hoy día estamos lejos, lamentablemente, de tener un lugar que pueda resultar un motódromo para estas máquinas, para la cilindrada. Y estaba mirando nomás las imágenes en la costanera, por ejemplo. Sí, de repente, se puede hacer, no sé, una exhibición o una competencia ahí en la costanera, con todo lo que tiene hoy día, ¿verdad? Pero, no sé, estoy divagando nomás, estoy imaginándome, estoy recordando viejas épocas y otros países como hacen, ¿verdad? Y ojalá realmente con la presencia de ustedes también se pueda reforzar un poquitito el proyecto que tienen los motociclistas. Y ojalá que dentro de poco volvamos a tener una asociación paraguaya de motociclismo también que sea fuerte, ¿verdad? Porque hace años están todos peleados y así. Mientras estén peleados, no vamos a ir a ningún lado. Así que, bueno, ojalá realmente de parte de ustedes venga también ese empujón para los dirigentes de nuestro motociclismo. Y sí, ojalá, realmente el motociclismo es una pasión y creo que le une a la mayoría de los motociclistas. Creo hay un grupo muy importante de motociclistas a nivel nacional que se llama Riders Paraguay, ¿verdad? Que está haciendo, uno de ellos está haciendo todo un estudio y un libro de todo lo que fue el motociclismo en Paraguay desde los principios de los años 40, 50. Y ese grupo es bastante hundido y la estimulante de la dirigencia, creo que ni la dirigencia ni las marcas nos hemos hundido lo suficientemente para poder potenciar un poco también ese rubro. Pero bueno, creo que vamos un buen camino y que vamos a superar eso y de a poquito vamos a ir incentivando nuevamente lo que es el motociclismo de pista y también de a poco ir sumando otras categorías. Lo que hoy día está más fuerte a nivel nacional, que es mucho más fácil, es el Velocross y el Enduro porque son pistas más sencillas de armar. Pero bueno, queremos hacerlo algún día también a lo de racing acá. Estamos con la categoría GP 125 que se corre en el cartódromo porque son motos más pequeñas. Entonces da ese circuito para hacer eso. Pero en un futuro queremos por lo menos llegar a la categoría 300 centímetros cúbicos y si se puede, 500, 600 también, ¿verdad? Dependiendo del apoyo que tengamos de todas las marcas a nivel nacional que tengan que ver con el mundo motociclista, ya sea lubricantes, combustibles, talleres, marcas de motos, etc. Entonces la idea un poquitito es de a poco ir incentivando eso y con estos pequeños cursos que estamos haciendo teníamos previsto este año ir a un grupo interesante a MotoGP Argentina, a Termas de Río Hondo. Lo pasamos para el año que viene, si es que se llegue a hacer. Y si se puede, el año que viene, si las cosas están nada, podemos ir también al Ducati Track Week en Italia de manera también a conocer un poco más de lo que es este mundo del motociclismo racing. Sería fantástico realmente. Bueno, muchísimas gracias Alex por estar con nosotros, por contarnos detalles de todo esto que ha sido y también de hablar de los proyectos, ¿no? Porque el día que la dirigencia del motociclismo acá entienda en Paraguay que el motociclismo no es solamente cross, que no es solamente velo, que no es enduro, sino que en gran parte del mundo, principalmente pista, creo que vamos a crecer y mucho. Gracias Alex por atendernos. Muchísimas gracias a vos, Salvador, y que tengas una buena tarde.